Estarly Marte ya integrado al equipo de los Leones del Escogido y listo para jugar, háblanos de tu entrada a juego. Bueno, el momento esperado después de 2017, la última vez que jugué aquí, volví a coger turno aquí después de una temporada media, la cual me limitó a terminar y en conjunto con la gerencia de aquí, la gerencia de los Mets, entonces pudimos encontrar un espacio para yo volver a jugar aquí. Ya que estamos en la recta final, como uno dice, post-temporada, final, casi miento lo mismo porque se vale de quién gane más juegos. Mi entrada es ayudar a los muchachos, dar lo mejor de mí cada día y trabajar duro. Usted sabe que todo depende de cómo vaya desarrollándome, libre de lesiones y todas esas cosas, ya que son juegos muy importantes y muy cortos, pero yo podría decir que sí, depende de mi físico y cómo vaya sintiendo día a día. El fanático siempre está ahí, luchando para que uno coja un par de turnos. El motivo también de que duré la mitad de temporada afuera, quiero reencontrarme conmigo mismo, estar ready para la temporada que se aproxima y trabajar junto en conjunto con los muchachos aquí. Bueno, para ellos tal vez signifique mucho, ya que ellos saben que puedo ayudar. Yo sé que los puedo ayudar y dar lo mejor de mí. Ya que traigo mucho para ellos poder aprender de mí, ya que tengo 11 años en grande liga y lo que puedo dar en el terreno es todo profesional. Tal vez se me escapen cosas de la mano, de que pueda llamar la atención a uno de los muchachos, querer corregirlo y ciertas cositas, pero lo que van a ver de mí en el terreno es todo profesional y pueden aprender mucho de eso. Llevo un tiempo así ya entrenando y he visto tremenda energía, que es lo más importante en un equipo. También he visto que están muy unidos. Eso nos alegra más a poder seguir contribuyendo cada día en conjunto a un equipo y cuando la unión equipo está como está la de aquí, el equipo puede llegar muy lejos.